Comparence hoy aquí el señor Fernández de Moya para explicar las actuaciones realizadas por su Secretaría de Estado, para impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, para explicar medidas adoptadas en materia tributaria y en nuestro contrafraude y para informar también sobre cuestiones generales de su departamento. Realmente ha venido, como hemos escuchado, a contarnos la historia del sistema de financiación autonómica y de su reforma y a listar una serie de medidas que poco tienen que ver realmente con las necesidades de la Hacienda Pública de nuestro país. Entonces vamos a preguntarles cuáles son las medidas que ha desarrollado para resolver los problemas que tiene nuestra Hacienda Pública, que no son pocos precisamente. ¿Ha hecho algo para reducir el fraude fiscal en España y corregir el déficit de ingresos de ocho puntos sobre el PIB que tenemos con respecto a la media europea? O sea, sospechamos que no, porque las medidas que ha relatado aquí, las que ha pactado con Ciudadanos, van en la línea contraria. Van precisamente a reducir el nivel de ingresos sobre el PIB para alejarnos más aún de la media de la Unión Europea. ¿Tiene prevista alguna medida para solucionar la merma de ingresos públicos que ha puesto en peligro la sostenibilidad de las administraciones autonómicas y que ha hecho cargar sobre ellas el peso del ajuste en los últimos años? O más bien lo que plantean es del Ministerio de Hacienda es utilizar esta merma de ingresos para seguir recentralizando y empujar a las comunidades autónomas a que privaticen los servicios públicos fundamentales. Esa está la agenda que tiene el Ministerio. ¿Cuándo va a reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera para traer definitivamente la reforma de la financiación autonómica? Porque ha hablado de ella, pero no ha dado fechas concretas. Y esto lo tenía que haber propuesto en 2014. Y aún seguimos esperando. Pero, como usted bien sabe, las comunidades autónomas no pueden esperar. No pueden esperar porque la actual configuración del sistema pone en peligro la suficiencia financiera para financiar los servicios públicos fundamentales, la cohesión territorial o incluso la autonomía financiera mediante el uso perverso del FLA que hacen ustedes. Por otro lado, la semana pasada conocíamos otra filtración de nombres de defraudadores y de usores un año después de los papeles de Panamá, que ha hecho el Ministerio para combatir los paraísos fiscales desde los últimos papeles que se publicaron. ¿Ha hecho algo para que los defraudadores españoles terminen pagando? ¿Ha aplicado alguna de las iniciativas que se aprobaron en esta comisión y en la Comisión de Economía relacionadas con el combate de los paraísos fiscales? ¿O tendremos que seguir esperando a que haga el trabajo que debería hacer el Ministerio los medios de comunicación? Esperamos su respuesta, pero, sinceramente, tenemos bastantes dudas de que haya hecho nada de todo esto. Y es normal, porque estuvieron ocupados desde su ministerio, no han tenido tiempo. Porque han estado demasiado ocupados interviniendo comunidades autónomas y los ayuntamientos que no son de su cuerda. La semana pasada intervinieron en el Ayuntamiento de Madrid con la excusa del supuesto incumplimiento de la regla de gasto. Un ayuntamiento que ha reducido su deuda en un 36% y que tiene un superávit anual de casi mil millones de euros. ¿Cree usted y su ministerio que tienen autoridad no solo jurídica, sino técnica y moral para intervenir un ayuntamiento que tiene sus cuentas saneadas? O sea, lo digo porque, según el artículo 134 de la Constitución, su ministerio debió presentar a este Parlamento unos presupuestos generales del Estado, un proyecto de presupuestos el pasado 30 de septiembre, y aún lo seguimos esperando. Lo digo porque su Gobierno, desde la Administración Central, ha incumplido sistemáticamente la regla de gasto por la que ahora interviene a los ayuntamientos, mientras los ayuntamientos han cumplido a rajatabla y consiguen el superávit que hace que se cumplan los objetivos de déficit del conjunto del Estado. Y lo digo fundamentalmente porque usted mismo, que antes de ser secretario de Estado fue diputado y alcalde en el Ayuntamiento de Jaén, dejó al ayuntamiento en situación de quiebra técnica con una deuda de más de 550 millones de euros. Obviamente, la intervención del Ayuntamiento de Madrid no tenía ningún tipo de justificación. No tenían justificación, pero no les importa. No les importa porque ustedes están dispuestos a saltarse la ley, como ya han hecho en varias ocasiones, por ejemplo, en la amnistía fiscal. ¿No cree usted que antes de entrar en casas ajenas deberían de barrer la suya, que además es la de todos? ¿No lo cree usted? Nosotros les vamos a demostrar que no tienen razón y se lo vamos a demostrar en los tribunales, pero también se lo vamos a demostrar en esta Cámara. Y por eso hemos presentado hoy una proposición de ley para reformar la regla de gasto, para permitir que los ayuntamientos que tienen las cuentas saneadas puedan invertir el superávit. El señor Montoro nos decía muchas veces que, bueno, si no nos gusta el funcionamiento de la regla de gasto, presenten una ley, pues bueno, aquí la tienen. Esperemos que el Gobierno no nos la vete, como ha hecho con otras tantas iniciativas legislativas que se han presentado en este Parlamento. Y lo hacemos con un nuevo objetivo, con el objetivo de que saquen sus sucias manos de los ayuntamientos de este país, porque han demostrado saber gestionar de forma mucho más justa y eficaz que ustedes. Muchas gracias.